...a área endémica de la ismania, pero 78 años, con una herida crónica en el pie, y con manchas en la piel, entonces a la familia yo le digo, eso no es la ismania, pero siempre la familia es así. Entonces, le pido después que vaya a que se dedique si realmente no es la ismania, antes todos lo hacíamos acá en el círculo, ahora no es la de la ciencia y muerte, ya, profesores antiguos, y en los institutos nacionales de salud, buscándole a los cuerpos contra elismo en específico, buscándole a las armas y mujeres de la ismania, y la instale de moderación, por favor, a ver que no se ve, entonces en la física, se venía a una persona que yo diría, ya no tenía ni que buscar, y uno o dos, 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 y uno o dos. ¿La querés, amor? ¿No? ¿Ah? Ahora vamos a ver otras presiones. ¿Qué es? Ahora vamos a ver otras presiones. Ahora vamos a ver otras presiones. Hay que ver otras presiones. ¿Es más grande? No, no se puede ver otras presiones. Sí, pues, voy a traer en la presiones. que es el dentro de los parásitos, de uno de los más importantes que es el medio. Ahora, por ejemplo, aparte, involucra un vector, en este caso un poquito, y los afectados somos nosotros y también somos hermanos. O sea, de darles que a los animales y también a los animales. En esta situación, como se dice, es una acta o sognosa. Pero al final, la lección es una acta o sognosa. Y que tiene mucha importancia desde el punto de vista de salud pública, porque la enfermedad que ha producido en la zona es, a veces, no tan agradable. Para nosotros, para nosotros, para nosotros, para nosotros, para nosotros, para nosotros, desde mi servicio, del cual aún no tengo adoptación de deseo, que se dice que se está preparando el proceso, ¿no? En el hospital, donde nadie. La población está relacionada con la enfermedad de Carrión. Y van a celebrar, ya están celebrando desde hoy día, pues no hay un montón de gente. Este es el Puente de Rubas. Pero recuerden que históricamente el Puente de Rubas se hizo los años 1875 antes en la construcción de la perrocaricia central hacia la barroía. ¿No? Y entonces, cuando estamos subiendo el Puente de Rubas y todo el trayecto desde Ricardo Palma hacia adelante, vean la estructura, o no, el paisaje, es como estas características, donde el río arriba está acá, la cartera central está acá, y este es uno de esos documentos pequeños, es que tienen todas las condiciones de temperatura que le permite la presencia del vector, que es una lusomia. Cantidad de lusomias infectadas con la Bartonella basiliformis, estaban ahí y diezmó a los trabajadores de la perrocaricia central con la enfermedad de Carrión. Pero resulta que la lusomia, el mosquito transmisor de la Bartonella basiliformis, también transmite a las leyes humanas. Entonces, áreas de transmisión, ojo, ojo, ojo ya, estos son ya conceptos básicos que ustedes deben saber, áreas de presencia de lusomias son áreas de transmisión para la enfermedad de Carrión y para la leyes maniosis. Donde hay lusomias puede haber enfermedad de Carrión o puede haber leyes maniosis. ¿Verdad? Entonces, bien, 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 bien. Y a veces, cerca al limón, en lugares donde ustedes van los fines de semana, o irán después, pero ahora como son estudiantes, buenos estudiantes, los fines de semana están estudiando. Entonces no pueden salir a zonas de la peste, ¿no? A descansar, a pasearse. Pero esta es la característica en los mares interandinos del Perú, donde son quemadas y con la presencia de la gente vector, la lusomia. Ustedes han visto con el doctor Valencia ya la parte de malaria. y el año pasado, o perdón, este año, el primer semestre han visto dengue, sí, cachicungunya, transmitidos por el Aedes, malaria transmitida por el anófiles. El anófiles requiere de agua estancada para multiplicarse al igual que el Aedes. En cambio, las lusomias no. Las lusomias están en estos lugares que hay bastante humedad, sombra, detritos geológicos, están en los picos. Y ustedes están a las seis de la tarde y si están a las seis de la tarde a esa hora salen a picar, alimentarse de sangre, las hembras, las hembras salen a alimentarse de sangre. y ahí es donde somos víctimas de la picadura de estos incendios. Las lusomias de los jóvenes es una enfermedad metacétrica de la humanidad en Perú. ¿Qué significa enfermedad metacétrica? Es que requiere de un vector en el cual el agente patógeno ¿Dónde está Ravino? ¿Dónde está Julio? ¿Has oído? Bueno... El agente patógeno sea interior de España desarrolla el ac 아이 ATP y también y también en el matiz de los colores a estos matrimonios que desarrollan el paciente biológico dentro del receptor y también en el matrimonio podrían exponer de edad, etc. Pregúntales, ¿qué enfermedades de la célula conoce? ¿Qué enfermedades de la célula? ¿Qué enfermedades de la célula? Malaria. Vector a los tres. La gente la movió. ¿Otra enfermedad? ¿Qué enfermedades de la célula? No. La gente diría que nosotros cruzamos. Vector, diría que nosotros cruzamos. ¿Qué pasó? ¡Qué micro! ¿Qué microCíptaba en elổi enterrón? ¿Qué enfermedades de la célula? ¿Qué enfermedades de la célula? Hostia de la célula. La célula. La célula. ¿Elaste emocional? ¿Qué enfermedades de la célula? ¿Qué otra enfermedad tiene la cérdida? La peste, la piel de maría de miel, su dedo. Y la piel de maría de su vector. Aérez. La peste común y la sombra es muy grande. ¿No? El vector, pulgas. Y el siguiente es la piel de miel. Y la desmatión es otra enfermedad metalcénica de mayor morbididad. Y la mayoría son de las formas andinas y las formas selváticas. En las formas andinas se va a tener un patrón incidente en menor de 15 años principalmente. Y en las zonas de selva es la población que se va a la selva a trabajar en diversas actividades de la selva. ¿No? Lavadera de oro, monedas, maderas, carreteras en el proceso de construcción, etc. ¿No? Entonces, en las zonas de selva todos los grupos etarios pueden afectarse, pero principalmente se afectan los de edad productiva. La leishmania es una histoparofidosis, conocida por la leishmania, que se localiza en el humano intracelularmente, y que va a dar lesiones, cutáneas, limposas o viscerales, transmitiendo por las picaduras de los rebótomos o bruxomias. Las hembras solo las hembras transmiten, así como en las otras enfermedades. ¿No? Pero en este caso hay las hemorias domésticas y peces con lo que consideramos que es una solo dosis. Es un protozoario, ya no más como otra. No, ni del fetero de la negativa nosotanidae, que nosotanos también, pero del fetero de yamania, donde hay dos subjetos, el subjeto yana y el subjeto de yamania. En el mundo se conoce, dentro del grupo del subjeto de yamania, otras dos especies, como la yamania global, crónica, mayor, matriónica, metatrata. Y del grupo vial, en el que vemos en el mundo primero, las ciencias y viales. Lo importante es este grupo vial, viales, viales y viales. ¿Por qué? Porque la yamania viales y viales va a producir, se produce en otras zonas de América. En el Perú, en el llano amazónico, tenemos las formas, la transmisión de esa yamania viales y viales. Pero, en los viales y viales, tenemos que estar con la yamania, en la yamania viales. ¿Dónde se da? Ahora vamos a ver el mapa, mejor volver a eso. Y lo importante es que anteriormente se clasificaba a las leimaniosis del viejo mundo, y las leimanias del nuevo mundo. Y cada una de ellas, en esos aspectos, era del viejo mundo. Por ejemplo, tenemos la yamania viales y viales, que van a ser misereotrópicas, que quiere decir que van a afectar las vísceras de las personas, y cada vaso, más nerviosos, ¿no? Y son peligrosos porque esto se puede producir la humanidad. Y en el nuevo mundo tenemos una especie que también da formas de la yamania viales, que es conocida por la yamania, que es conocida por la yamania. El otro subgruno, el subgénero de la yamania, en el nuevo mundo, en el viejo mundo, hay varias especies, y en el nuevo mundo también. Y en el subgénero de la yamania, tenemos la más importante, la resiliencia en nuestro medio, y también la peruvia. Lo importante es que la creciencia es principalmente en el mando de otros casos, pero lo importante es que la yamania, la resiliencia para la medicina, pero principalmente la resiliencia, y se pone desde ahora ya, esta va a producir la yamania de forma mucosa, con destrucción, como vamos a ver en las imágenes, de la nariz y las mucosas, de la respiratoria superior. Pobres, recuerden ustedes que la yamania en nuestro país ya se conocía de la yamania, ¿no? Y en Europa también, en el viejo mundo, ¿no? Desde antes de Cristo, hay lesiones que se describen como la yamania. Y en nuestro medio de clasidad y clasificas, tanto de Ecuador y del Perú, vamos a tener esta representación, es decir, características de la yamania. Ya de lo que la conquista también se describen, lesiones jurídicas no penales en los indios, de la cordillera de los Andes, como era así como nos trataban los españoles que iban a usar en Europa. Entonces, no guapo, no es la expresión castiva de lo que existía en realidad en el antiguo, en Europa. En el mundo, jóvenes, como les dije, existen las mismanías del Nuevo Mundo y las mismanías del Nuevo Mundo. Pero si ustedes son inteligentes, en el mapa van a encontrar que se encuentra toda una línea que está cercana a Ecuador. Quiere decir que estas enfermedades están relacionadas a qué? A la arnia tropical y subtropical del mundo, donde las características geográficas y la temperatura van a favor de ser la presencia de quién? De la arnia solida, del ojo. Entonces, esta área que viene así, también va a favorecer la presencia de otros centros rectores, como el anópolis, el aere, el cubris. Si ustedes llevan a las zonas frías y no van a encontrar conmigo, y si no se pierdan, se pierdan las características que no son misman. Todas las zonas están en enfermedades. Eso es importante. Que ustedes recuerden, el Ecuador está pasando por acá y el mundo gira. Entonces, zonas muy cálidas. En el viejo mundo vean toda la zona del Mediterráneo, en la zona del norte de África, ¿no? Y un poco del Asia también están afectadas. Y en la zona de nuestro, de Sudamérica, desde la zona de Yucatán, que tengo el gusto de conocer. Y hasta estas zonas, vean, donde hay calor, hay presencia de los hombres. Y nuestro país está inmenso en la transmisión no de esta enfermedad. Hay presencia de los vectores en estas áreas. Pero vean, 88 países en el mundo están indicados en la transmisión de la lengua. Pero de esos 88 países en el mundo, solo 7 países representan el 90% de los casos notificados en el mundo. O sea, países que más casos de la ismania notifican, de los 88 países en el mundo hay 7. Y dentro de esos 7 está el Perú. Por lo tanto, ¿vale la pena que ustedes sepan de ismania o no sepan? ¿Vale la pena porque me van a mandar como ese señor que me lo han mandado diciendo que lo dé el doctor Añabicompa, que es el experto? ¿No? Y yo, al ver nada más, esto no es de ismania. Pero para que la familia se quede contenta he tenido que hacerle los exámenes del laboratorio. Y ahora, simplemente, hasta el colega ha tenido que decir, sí, pues, no es de ismania. Pero un San Marquino va a estar mandando al doctor Añabicompa para que lo vea. No creo. Pero lo que han faltado, por supuesto que sí. Pero a pesar de la experiencia de ahora no me están llevando a Iquitos. Bueno, no me interesa. Lo importante es que estén ustedes. Pero miré a enseñar la ismania en otros sitios. Bueno, así que desde el próximo caso, lo vimos en otros lados, no vamos a hablar de mucho. Pero eso sí es importante. Dentro de las marquineros, ellos vamos a mirar, está lo que han visto ya en Antiochino de los Omos, que está acá en España. Pero lo importante es que también es decir que hay un subcremio en España, y que está en complejo de las zonas viscerales de la ismania, dado por el complejo como no hay, y las formas dermatotrópicas, dado por esas especies de la ismania. La ismania es la definición de ser subpranitarias. ¿Por qué? Porque en el mosquito vector, en las dos omias, se multiplica ¿dónde? En el intestino medio anterior del vector. O sea, ustedes saben que los moquitos también tienen su aparato digestivo. Entonces, en la parte anterior y media del mosquito, las suprafilarias se multiplican, ¿no? O sea, todas ellas, desde el cuerpo corporal, complejo crónica, en el ojo, son los suprafilarias que se multiplican en el intestino medio y anterior. A diferencia de su teoría, entre ellas, las más importantes que hay en América y en Perú, no, entre ellas, las más importantes que hay en América y en América, la brasileña y en América y en América. Ahí se les llama peinitarias. ¿Por qué? Porque la multiplicación de estas maconeras está producido en el intestino posterior del mosquito. Entonces, ya saben que el subhedro de ismania son suprafilarias, el intestino anterior y medio. que, de su teoría, su teoría se multiplican en el intestino posterior. Vean los casos de ismania en nuestro país. Los estudiantes de 2000 a 2018 tienen una proporción casi en el tiempo. O sea, ustedes lo van a ver siempre. Y para mí no es molestia ni problema. Sobre todo aquellos estudiantes que se pegan a uno. Porque ustedes tienen que pegarse en la especialidad que quieran a un profesor para que sea su chupe del profesor. Le lleven el maletín, como era antes, ¿no? Entonces, ahora como hay whatsapp hasta en el último rincón, tengo varios que ahora ya son mis colegas que me whatsappeaban y me mandaban fotos. Doctor, esta es una leishmania, ¿cómo puedo actuar frente a esta herida, frente a esta lesión? O sea, ¿cómo ha mejorado la comunicación? De tal manera que yo les puedo ayudar en esos problemas. ¿Cómo ahora están implementando? Cuando yo ya, desde hace 2, 3, 4 años que hay whatsapp, ya no había implementado lo que se llama, dice, la medicina satelital, creo. Hace poco ha inaugurado la universidad, ¿cómo se llama eso? ¿Ah? Telemedicina. ¿Cómo? Telemedicina. 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 Y yo con mi whatsapp ya en telemedicina hace tiempo. ¿Para quiénes? Para los alumnos bichos. Bueno, lo importante de este cuadro, si ustedes se dan cuenta de que en estos años son miles de casos. Estamos hablando del número de casos. Por ejemplo, de dos mil tres, cinco mil, cinco mil, cuatro mil, cinco mil. Y a veces, en el mayor número de casos, se han llegado más de mil casos. ¿Ves? Estos más altos son de mil casos al año. O sea, se notifican entre ocho y nueve mil casos este año. Al año. ¿Y dónde están distribuidos estos casos? Pues, los de naranja son los casos de España muy famosa. Forman más grandes. Y, en celeste están las alegrías solamente que están. Igual, en el tiempo. Fíjense, ¿dónde viene? Ese es lo más importante para ustedes. Actualmente, en los últimos años, el Padre de Dios, y en este último año, el Padre de Dios, se ha transformado en que en la zona que más está en México. Suelos, Luzco, Capaparta, Fundín, Amazonas, Camila, Gran, San Martín, Cúrdón, Acá, Sorrento, Píbrano, Ocaía, Limón, Paz, etc. Hasta hace diez años, que yo seguí en la misma línea, Guadalupe era la región que más enviaba, más notificado casos. ¿Por qué fue eso? En esa época que había el narcoterrorismo. Y la gente andina de Guadalupe iron a la selva por ambas cosas. Por el narcotráfico y por la subversión. Entonces, esa gente entraba a la selva y venían colisionando en cantidad. Y ahora, ¿por qué, Madre de Dios? A ver, miles de gente van a extracción de oros. A ver, miren en su Google Map, Google Ger, la zona de Madre de Dios, está blanco, amarillo. Porque están depredando. ¿Y cuánta gente va? Mucha gente, ¿va? ¿Y qué hacen? Se inmersan donde la Nishmania está interactuando con los animales. Y entonces son víctimas de las formas selváticas de Madre de Dios. Por eso, por su madre de Dios, también. Por la zona de la Convención, ¿no? Y ustedes tienen que saber lo que se llama geografía básica, para poder saber detectar siempre de dónde viene el paciente. Porque, a veces, se mandan en estas zonas, y nunca viven en España, y me escuchan en su zona de selva, ¿no? Porque, a veces, en su zona de selva, ¿no? Esa es la misión de, que sea hermano de selva, ¿no? Se mandan en el de selva. Se mandan en el de selva, ¿no? No. y acá hay un problema que es algo importante, que ustedes recuerden bien, zonas importantes en la transmisión peritónica, selva alta y selva baja. Pero hay una diferencia. La diferencia es de que en estas zonas, acá es sierra, baile es interrindos hacia la región, es sierra, baile son soñados, pero el parásito más transmitido es Leimania Viania Peru, Viania, que da la famosa Uta. Y en las zonas del selva alta, el selva alta es Leimania Viania Brasiliense y riesgo potencial de producir la forma mucosa más inútil de la Leimania. Se han descrito otras especies en selva alta, principalmente, y que falta estudiar a Leimania porque nos faltan, digamos, los procedimientos de diagnóstico, cómo podría ser la biología molecular para poder tener un mapa mucho mejor, digamos, de la disilusión de las especies de los humanos. Entonces, vean, ya en este año, este es el 2018, los casos modificados hasta ahora, a mí me llegan también, porque este es el Madre de Dios, el justo, a veces en estas zonas, ¿no? Y como ese señor que viene de Tarapoto, de acá, pero no tiene Leimania, o sea, no siempre que viene de una zona eléctrica va a tener la profundidad. No hay Leimania en estas áreas. Libres de Leimania tampoco en lunes, o, como ustedes saben, libres, allá viene de Leimania en lunes. En cambio, en la zona azul, de la zona central, de la zona central, de la zona central, de la zona central. Aparentemente, como para el libro, también, pero el grande estatal, de los ciudadanos, aunque la incidencia es muy baja. Entonces, es un día. Grupo de la declaración de los ciudadanos este año, el 20% es para menores de los ciudadanos, el 11% para los ciudadanos y el 17 años, el 22% para los ciudadanos y el 17 años, el 24% para la edad productiva, ¿no? Sobre todo aquello que se va a la zona del tercero. Predomina en hombres casi doble frente a las mujeres. ¿Y por qué hay esto, jóvenes, en nuestro país? Porque las especies, estas son las especies de Lusobias, de Lusobias, perdón, de Hispania media y de Lusobias, en todos los valles de Andinos. La de Hispania brasileña, en verde, se va a dar y se va a dar. Pero por biología de cultura y por estudios de Lusobias, se ha colaborado con la caída media, ¿no? Que se ha encontrado que también hay un bienes, la laizoni y la amasolensis. Pero, aunque dicen, hay un bienes, las más importantes son la violencia rubriana y la violencia brasileña. Solamente para decirles que en nuestro país solamente existían dos grupos de estudio del Ismán. Uno acá, con el Dr. Tejada, que ya falleció. Lamentablemente, algo le ha aprendido. Y el otro grupo es el Dr. Llanos, en Cayetanarelle. El Llanos todavía es, no tan pobre, ya tiene mi edad, pero ellos investían más. Además, han hecho, digamos, todo centro de investigación de la ispaniosis, con gente que viene de Brasil, etcétera. Porque las cosas de universidades privadas, generalmente, son así. Y toda esa gente de Cayetanarelle ha sido de la excisión que se produjo de San Marcos en el año 61. Son ellos los que formaron Cayetanarelle. Al final, sus corazones son ellos San Marquín. Pero ya la iglesia también. Por fin. Entonces, las lesmarias, como dicen, son los usuarios de la ispania. Hay siete especies importantes. Y luego, su especie. Entonces, morfológicamente, o sea, si lo vieron al paránsito, directamente por el microscopio, como ustedes lo van a ver, no se diferencia mucho. Hay que tener mucho ojo para decir, decir, esta especie es esto. O sea, no la vamos a clasificar el libro. La clasificación clínica se hacía desde el punto de vista epidemiológico y femoráfrico. ¿No? Antes que venga biología molecular, ver las especies, se decía, la ismaniana del Viejo Mundo, las que se daban en África, en el Oriente, en la zona del Mediterráneo, y las que se daban en la llana amazónico, en los valles interandinos del Perú, en la península de Yucatán. Y de ahí van llamando diversos nombres. A los valles interandinos del Perú le dicen la UTA, a las lesiones que adquieren, por ejemplo, en la península de Yucatán y México, le dicen la Úlcera de los Chicleros, a las lesiones del Oriente, de la India, Asia, le dicen el botón de Oriente. Y así, así se hacía la clasificación clínica. Actualmente no, pues ya a través de la biología molecular, no se puede decir el DNA, no se puede decir antes, hibridización molecular, etcétera, y por esa razón, en el Perú ya se puede reconocer cinco especies de España que se transmiten. Y había plaza, higianesis, 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 amazonesis, y todos son de su género higianesis. Acá en el instituto, al PCR, que se obtuvo a través del Dr. Alarcón, por investigación, ahí estuvo trabajando un joven que me ayudaba mucho en la parte de diagnóstico de la ismania, acá en los consultorios del instituto, pero lamentablemente se murió muy joven, no sé quién le seguirá. Y según él me estaba diciendo, lo primero que ya habían llegado es por lo menos a identificar la ismania desde las muestras. O sea, decir, esta muestra si es de ismania o no la es. Y luego la otra parte ya seguía para ya identificar a la ismania a través del PCR o biología de la memoria. Solamente para decir y comparar con lo que la doctora, seguramente les ha dicho, dentro de las formas, me hubiera gustado darles la clase de malaria, que es una clase que le pica, ¿no? El doctor en los dos Valencia también, que le explica bien. Pero cuando usted ve el ciclo biológico de la malaria, ¿no? Desde pasar, desde el esforzoito, el esforzoito penetra a las células hepáticas, se transforma en el esforzoito pobre, en la fase esquizogónica, y ahí se liberan de los hepatocitos los merosoítos, luego sigue la fase eritrocitaria. O sea, aparentemente es bien complejo ese ciclo. ¿Y en qué etapa del ciclo biológico del plasmodium es diferente molecularmente a la que debe a crecer? En cambio, en ismania solamente tenemos las dos formas, ¿no? Los romastigotes, ¿no? Y que estos romastigotes los vamos a encontrar, ¿dónde? En el insecto vector. ¿Ve? Y el amastigote, que lo vamos a encontrar, ¿dónde? Dentro de los macrófagos, en el tejido de los macrófagos. Entonces, acá, el tema, es para que ustedes, ingresen porque hay prácticas, en las prácticas, vamos a ver, a los romastigotes, y también vamos a ver a que hay más igote, ¿no? y te digo más igote, de, de panosoma cruz, pero, acá nos ingresa la, la, el romastigote, de Leishmania, con su núcleo, casi central, su hijo, casi, como, cerca, a donde, en el eje, el, el acero, que le va a dar movilidad, y que, este romastigote tiene, más o menos, 20 micras, a diferencia del amastigote, que es homalada, su núcleo, y que, es, necesariamente, es intracelular, y, solo, 50 micrófagos, de 2, más o menos, pero, el ciclo biológico, de Leishmania, va a ir entre, los, romastigotes, y, amas, y, eso es lo que se debe decir, que tiene un planero, con los romastigotes, que, que le va a dar, la movilidad, hacia adelante, no hacia, hacia, en sentido, digamos, o sea, acá, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, no es como, de los romances, que, a veces, es, no, que, es, aparentemente, la que crece, pero acá tenemos una base en contra de los damas y nortes es de la forma como ustedes van a ver en la práctica de apodistas o sus citoplasma o un marzo oscuro es algo de los macrófodos necesariamente los damas y nortes son como en el cálculo son intracelulares obligados de los macrófodos se multiplican por división binaria y también pueden que medios de cultivo celulares pueden crecer como amastigote o sea, yo puedo tener medios de cultivo con células a 37 grados y hacer cultivarlos como amastigote todo es un rongo y los romas y nortes es que la roma no se vengan a la práctica ¿no? por manifestación del humano vive en el intestino de la de subex y se multiplica también por división binaria estas ya son un mitos como por la fira ¿no? de la presentación del de los macrófodos como la herencia del macrófodos es que el intestino de los mosquitos después de una notificación cuando entra cuando un mosquito se alimenta de sangre desde una persona ¿y cómo se infecta el mosquito? en las zonas rurales es más fácil para que los chicos intenten desnudir más mal que puede ser un roedor vacas etcétera mono donde va a estar la herida de la lesión que es el humano no ha estado en eso de nada siempre va a estar en el desnudo mientras la herida puede ser la herida de la herida en su suave en la zona sanal entonces te mojito lo va a aplicar para evitar el sangre de ellos desde su pedazo tiene que tirar esas cosas de su piel y resulta que en su realidad es más fácil es alimentarse a la mineral de ese rey que va a funcionar sangre con su rojo con su hija más y todo entonces la masinuente del perno va a salir al intestino del perno entonces el amastigote antes de transformarse en promastigote se va a transformar en lo que se llama la paramastigote que son pequeñas redondeadas que están ya en el intestino del vector ¿no? ya comienza a aparecer el flagelo corto y va a comenzar a multiplicarse en la forma como les dije ¿no? para el subgénero de la ismania son suprafilarias y para el subgénero viania como perifilarias en el intestino posterior y al final las paramastigotas van a dar un lugar a los promastigotes en esta multiplicación en esta multiplicación de esta mano al igual que ganófiles y a él no son hematófagos los machos solo las hembras se transformaron en hematófagos y transdiguen por alimentarse de sangre cuando necesitan sangre en ese proceso cuando ellos han sido pecados los lectores involucrados están peruenses ayepochenses no gustes se ha introducido y en homenaje al doctor que era profesor de acá y que me enseñó bastante entonces él encontró también una lesonia que le dio el nombre de lesonia de acá y hay obras más que están significadas en la traducción de María Magdalena y también de la traducción de Gabriel que por el cual se trata de la traducción de la traducción de María Magdalena y también como dije ahorita en la foresta o en las zonas superiores que están cercadas en los países de la iglesia son las de calor son las de sedes de los ojos pero en realidad acá no es el mismo 280 metros sobre el el mar y quería decir nada de moja a 3.000 en cuanto a cuadernilla en cuarentena es el mismo que es el mismo y que son los de los los de los chiquitos matalaca y tía de mi amor ¿no? que son las securas que también quedan entre el y lo van a ver no se parecen en nada cules a la edad no van a ver peor que el doctor su distribución el podcast de la verdad y en la siguiente que lo van a ver para los países y terapia en la siguiente no la cosa es diferente ahí están ya las dos oñas que tienen otras características ¿no? ¿no? entonces conmigo lo que vamos a ver es el romastigote que es el romastigote que ya lo han visto se pone en el espíritu que es el espíritu que en el intestino de los tíos son agradadas y móviles, se transforman en amas y doyes, son más pequeñas, grosas y únicas y móviles ya, y necesariamente son intracelulares. Cuando leamos lesiones, desde la tradición, la que mejor es la bien, es la introducción en la piel, en cualquier parte de la piel, con la saliva del vector, y cualquier parte de la piel, de los tromas y gotes. Estos tromas y gotes, rápidamente se transforman en amas y gotes, en las intracelulares de los macrófobos. Y ahí comienzan a multiplicarse. Entonces, al multiplicarse, los macrófobos van a destruirse, liberar más amastigotes, y estos amastigotes volverán a infectar a más macrófobos. Pero en este proceso, se desarrolla todo un proceso inmunológico, donde actúan citoquinas, etc. Y la atracción de más células granulomatosas, y al final, ¿quién es la que va a destruir la piel? No va a destruir las enzimas del amastigote. Simplemente es la intensa reacción inflamatoria la que va a ser causante de las lesiones ulcerosas. Entonces, si hay una lesión ulcerosa, viene el movimiento. Entonces, se viene causando amastigotes, cerca de la vida, y estos amastigotes se llevan al intestino del vector, y se transforman en espalos y los macrófobos, y se están viendo a transformarse en cronacigotes, y multiplicarse también por un sistema urbano. Y luego va a pasar a la gran resaltación del mundo, para que hay muchos niños, ahora luego, vamos a ver. Vean las diferentes especies, como se trabajan en la parte del vector, la introducción también, donde se dan al respecto de la formación de su trastorno asímicos, de la masivosis, la alimentación del otro tipo, más o menos de una masivosis, que se ha roto, y estas diferentes especies de leshmanis. Lo importante que va a ser una variación, es decir, las leshmanias, que van a producir una bolsa, que no todas las necesitarían. Podría cabo de la revolución de la Secretaría de la República de Dios.